Gustavo Petro no salió bien librado de encuesta de Embammer de noviembre. Desaprobación sigue siendo alta. Así lo fue. En la medición de noviembre, el presidente de la República tuvo un retroceso en relación con los resultados de julio, cuando sus índices eran levemente mejores. La más reciente encuesta de la firma Embammer, revelada jueves 28 de noviembre de 2024, volvió a dejar mal farado al presidente de la República, Gustavo Petro, que retrocedió con respecto a la anterior medición, de julio, en la que había logrado un ligero repunte en sus indicadores. El jefe de Estado continúa siendo resistido por al menos 6 de cada 10 colombianos, a juzgar por los resultados en los que su gestión parece tener inconformes a los ciudadanos que participaron en este ejercicio. De acuerdo con los resultados que corresponden a 1.200 encuestas que se llevaron a cabo entre el 22 y 26 de noviembre, el 59,9% de los consultados desaprueban la gestión del primer mandatario, frente a un 35,7% que aprueban su labor. Hace cuatro meses, cuando se dio a conocer la última medición de este tipo por parte de Embammer, la balanza estaba en un 58% de rechazo a Petro, frente a un 35% de respaldo, con lo que en líneas generales se mantiene la tendencia. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? Fue la pregunta que se le hizo a los participantes de la encuesta. En un resumen, en el que el primer mandatario resultó afectado, pues no logró bajar, y cuyos resultados fueron divulgados por los dos medios contratantes de la misma, Noticias Caracol y Blue Radio, así como el de la intención de voto para conocer a quien sería el sucesor del primer mandatario. El primer registro de Embammer a Petro, como presidente que se conoció en noviembre de 2022, reveló por aquel entonces cómo el mandatario arrancaba con un índice de popularidad del 50% y de rechazo del 43%. Números que cambiaron de forma radical con el pasar de los meses, al punto que hoy solo menos de cuatro colombianos, si se tuviera en cuenta esta muestra representativa, están del lado del gobernante en sus diferentes iniciativas y formas de liderar al país. Por fortuna para Petro todavía no llega a niveles del expresidente Iván Duque, que se despidió con un 65% de desaprobación y el 28% de imagen positiva, cuando se hizo la última medición de su gobierno en junio de 2022, en la época en la que se estaban llevando a cabo las elecciones en Colombia. Lo que pudo influir en esa tendencia, pues por aquel entonces los sondeos mostraban como favorito a ganar los comicios a Petro, superando consigo al hoy fallecido Robert Fernández.